Regresamos a Noticias Infraganti, soy María José Cadena y un saludo a todos los que nos están viendo, a todas las personas que nos ven desde el sistema quintanarruense de comunicación social. Orgullosamente yo estoy portando esta blusa tejida por manos de mujeres quintanarruenses del municipio de Felipe Carrillo, Puerto. Y aquí estamos comprometidos de norte a sur en este espacio. Y una gran noticia que tuvimos este 2021 fue cuando en octubre municipios como Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito, Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres fueron los primeros en llegar a este tan anhelado semáforo verde en esta primera etapa. Y las cámaras de Infraganti en cadena salieron a escuchar las impresiones de las y los ciudadanos. Y esto nos compartieron. Ahorita hay un poco más de movimiento. Sí, estoy viendo los resultados de eso. Cuando entré aquí, yo cinco meses sin trabajar, por eso, por mi edad, pues no me dan. Pero gracias a Dios, el Señor sí me echó la mano y aquí estoy. ¿Has tenido la oportunidad de vacunarse? Sí, ya me vacunaron las dos. Que se cuiden, porque la verdad, este, veo tantas muertes que ya no quiero, este, o sea, que siga más, que se cuiden. ¿Estamos mejorando o no? Sigue igual con eso. Hoy no hay nada de venta. No hay, está muy bajo, no sé si es fin de quincena, no sé. Pero de hecho está muy bajo la venta ahorita. La mayoría se está cuidando, usan cubrebocas, pero hay algunos también que no usan, pasan sin cubrebocas, todo eso. Sí, se debe de cuidar más, porque si no, vamos a subir otra vez el semáforo rojo. Pero tú, ¿cómo lo ves? O sea, ¿has visto gente que tenga o no tenga? Pues he visto algunos que todavía se siguen cuidando, que todavía siguen las recomendaciones. Hay algunos que todavía les vale cacahuate. ¿Tú cómo ves? ¿Se está reactivando la economía, la chamba o sigue igual? Pues apenas estamos viendo que está recuperándose Cancún de esta pandemia, que están empezando a llegar los trabajos. ¿Te has puesto alguna vacuna? Ya tengo mis dos dosis. Que se cuiden, que usen cubrebocas y gel en todos los lugares. El trabajo sí ha mejorado, pero referente al cuidado de la gente, pues ya cada uno si quiere cuidarse o no, pues ya es dependiendo de uno. ¿Tú qué tienes aquí, la oportunidad de observar a la gente que sube, que baja de los transportes? ¿Ves que se satura o no se satura? ¿Se están cuidando en ese aspecto? No, no, tienen su cierto, ¿cómo se le puede decir?, su cierto porcentaje de personas en los carros. Ya depende de uno también que sea, pues meterse o algo, pero referente a, bueno, lo que he visto, la gente sí respeta el número de personas al subirse a los camiones, a las combis, pero ya referente al camino que ve el pasillo y todo, pues ya muchos sin cubrebocas y todo eso. Entonces, mayormente es en la calle que se ve que nadie tiene su sana distancia y su cuidado. En la región norte, la tasa de contagio por COVID-19 está en punto 83, con una ocupación hospitalaria del 10% y el 3% en camas con ventilador, explicó Carlos Joaquín González durante el programa Conexión Ciudadana, que se transmitió por el sistema quintanarroense de comunicación social y las redes de la Coordinación General de Comunicación. Además, los municipios que integran esta región lograron importantes disminuciones en la curva de contagios. En Cozumel disminuyó el 47%, Benito Juárez el 46%, Puerto Morelos el 43%, José María Morelos el 40%, Isla Mujeres el 29%, Tulum el 28%, Otompe Blanco el 25%, Bacalar el 23%, Solidaridad el 16%, Lázaro Cárdenas el 11%. El único que aumentó es Felipe Carrillo Puerto con el 118%. La región sur se mantiene en amarillo, su tasa de contagio pasó de punto 93 a punto 95, con un 7% de ocupación hospitalaria, 18% en camas con ventilador. A nivel estatal se tiene una ocupación hospitalaria del 9% y el 6% en camas con ventilador. ¿Sigue igual? ¿Sigue igual? ¿Sigue igual? Sí, igual todavía. ¿A qué crees que se debe? ¿No estamos avanzando? No, casi muy poco, muy poco todavía. Yo veo que, por ejemplo, tú no tienes cubrebocas ahorita. Sí, sí tengo, pero usamos cuando es acceso de el Oxxo, el Rebele, cuando ya estamos, es que hay mucho calor. A veces con una cara boleada, a veces nos sudamos, como que nos toxicamos, nos ahogamos. Pues la verdad, como dice el dicho, cuando de Dios te toca, ni porque te quites, ni porque te pongas, que te toca. O de por sí, cuando estás enfermo, de por sí, pues hay que verlo, ir con un médico, un planta medicinales, o un diarvero. Pero si lógicamente vas a estar así como está, pues lógicamente se va a estar enfermo, ¿verdad? ¿Usted se está cuidando frente a él? Sí, cualquier cosa. ¿Qué medidas se está tomando? Digamos, este, té de limón, o té de manzanilla, o té con canela, así, cualquier cosa, es que así es. O tomar, este, puro pozoel agrio. ¿Se han puesto las vacunas, amigo? Sí, una vez, sí, 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 falta las vacunas. Esperándolas. Así es, sí, sí, así, poco a poco, pedimos adiós. Pues sí, hay gente, de que hay movida, hay movida, pero nosotros, como así, como aseados de calzados. Llevamos muchos años, desde 1993, cuando era chavito, este terminal era, este, autotransporte del Caribe, autotransporte de Yucatán. Ha estado toda mi vida. Aquí también colaboro un permiso de municipio, pero había chamba, había pato, éramos varios, éramos un chingo. Pero ahorita como ya acabó, tanto el huracán Vilma, ahorita con el COVID, acabó, se bajó mucho, se bajó mucho. Ha sido un golpe duro para usted. Un golpe duro, sí. Pero ¿dónde vamos? Porque no tenemos, nosotros no tenemos estudio. ¿Y logras salir algo? Pues siquiera para la papa, siquiera para la papa, un día sí, un día no, pues es puro cliente, puro conocido, puras amistades, es la ventaja. Cuenta mucho cómo le estima a la cliente, para que se vengan a bolear, porque si no, se van. Es que así es, así debe ser. ¿Sigue igual? ¿Está bajo la verde? Pues estamos entre sí, ¿no? Pues a veces hay chamba, a veces no hay chamba, pero estamos... ¿Cómo se encuentra? Por ejemplo, ¿tiene trabajo? Pues ahorita no tengo trabajo, estamos buscando trabajo. Sí, estamos en semáforo verde, pero la verdad, pues, dicen que estamos en semáforo verde, pero trabajo no hay. ¿Qué edificio tiene usted? Pues yo soy chofer, chofer, soy pintor, pero por la edad ya no me quieren dar trabajo. Tengo 60 años y ahorita no me quieren dar trabajo en ningún lado. Voy a buscar trabajo, me preguntan cuántos años tengo, le digo que son 60 años que tengo y a mí no me quieren dar trabajo ya. Sí, está muy difícil ahorita aquí en Cancún.